Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo fetén. Hoy quiero hacer un vídeo porque apenas esta mañana me he terminado de ver el caso Figo, el documental de Netflix y la verdad que me ha llamado mucho la atención y quería comentarlo también por aquí con la gente del canal por si estabais interesados en verlos, ¿merece la pena? ¿no merece la pena? Bueno, pues os voy a contar un poquito lo que me ha parecido a mí, qué cosas me han llamado la atención, qué me ha parecido y sobre todo, vamos, ya os lo digo así de claro, me parece una sacada de rabo poder hacer este documental más de 20 años después sobre para mí un fichaje que fue el que revolucionó el fútbol moderno, el fútbol actual un fútbol en el que se mueven millones, se mueven jugadores de equipo a equipo, parece que dejan de importar los colores y solo importa el dinero, bueno, pues el caso Figo fue la puerta que abrió todo esto a la industria del fútbol yo todas las mañanas, mientras hago ejercicio, que suelo durar una hora y pico, casi dos horas las que estoy delante de la pantalla también, pues me he puesto The Walking Dead, me he reenganchado The Walking Dead, me he reenganchado algunas series y hace nada, hace nada, salió el documental de Figo el caso Figo en Netflix y yo dije, bueno, esto lo tengo que ver encima de la bicicleta todavía para motivarme más viendo esto, no sé por qué la motivación, pero oye, como que me daba la sensación de que el documental iba a estar muy entretenido y que también me iba a servir para no pensar tanto en me estoy cansando, ya no me apetece y tener un poco la cabeza ocupada bueno, pues me he llevado una grata sorpresa con este documental, contiene spoilers, vale os lo voy a contar un poquito para quien no lo hayáis visto, antes de que sigáis con este vídeo os digo ya que tiene spoilers y también os recomiendo que lo veáis, porque cambia mucho la percepción lo que pasó en realidad y la verdad de cada una de las partes involucradas en este fichaje que revolucionó el fútbol, que abrió una guerra entre Madrid y Barça y bueno, pues merece la pena conocer cada una de las verdades que yo soy de los que piensa que no hay una verdad absoluta, que cada uno tiene su verdad, cada uno es un peón en un tablero de ajedrez que se llama vida y cada uno, pues oye, tiene que hacer sus movimientos y no hay una verdad absoluta no hay una verdad absoluta ni del Barça, ni del Madrid, ni de Figo, ni de más protagonistas que me apetece comentar ahora. Lo primero que me ha llamado la atención, nos presentan el documental pues un poco con el fichaje de Figo, cómo llega al Barça, no te dicen nada de los antecedentes te explica cómo Figo llega al Barça desde Lisboa, cómo se convierte automáticamente en una de las estrellas del FC Barcelona, cómo tiene un rendimiento espectacular aparece Guardiola en el documental, que es uno de los protagonistas que no me esperaba hablando de una relación que tenía íntima, casi como hermano con Figo compartiendo habitación, compartiendo muchos ratos en los entrenamientos durmiendo con él también en los hoteles, una relación muy cercana y la verdad es que me llama la atención porque yo creo que han tenido protagonistas de primer nivel este documental. El documental también empieza poniendo un poco de situación de cómo venía el FC Barcelona, cómo venía el Real Madrid un FC Barcelona que consiguió llegarse a la Liga, ese año el Real Madrid si no me equivoco, que estoy tirando un poco de memoria, es el año en el que gana la Champions al Valencia, también en esa final española bueno pues tienes un Barça campeón de Liga, campeón de Copa Rey que sería también tienes a un Real Madrid que a nivel nacional no consiguió nada pero ya sabéis que la Champions es el trofeo fetiche del club blanco y que consigue levantar la orejona y con estos antecedentes bueno pues de repente irrumpen las elecciones del Real Madrid y las elecciones a la presidencia también del FC Barcelona que como explica el propio Figo también es bueno muy 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 poco probable que dos clubes como Madrid y Barça tengan elecciones durante el mismo año. En esa etapa vale de elecciones, de ver también cómo estaba un poco el jugador bueno pues te pone el antecedente de Figo también celebrando la Liga con todos los culés gritando incluso madridistas llorones felicitados a los campeones bueno que ya sabéis que esos cánticos luego se vuelven un poco virales e hirientes cuando un jugador de Barça o de Madrid cambia de equipo como le pasó también a José Mourinho cuando dijo la famosa frase de hoy mañana y siempre con el Barcelona en el corazón con el Barça en el corazón que luego se la recriminaban mucho también cuando estuvo en el Real Madrid vamos los hinchas culés le decían a vamos los hinchas culés pues obviamente a Mou le decían bueno pero tú quién eres tú eres un traductor tú has dicho esto cuando estabas aquí y ahora te estás vendiendo como que eres el nuevo dios blanco ¿no? bueno pues esto también pasa un poquito con el caso Figo y a mí claro la percepción que tenía yo antes de ver este documental es que realmente Figo había sido un Judas que realmente Figo había renunciado a que se convierta en una leyenda blaugrana por cambiarlo básicamente por dinero ¿no? por irte a un proyecto en el que te pagan más que quizá en ese momento estaba no era tan superior el Real Madrid al FC Barcelona en ese momento a nivel de competición, a nivel de plantar cara y que bueno que de la noche a la mañana pues tú cambias el FC Barcelona por el Real Madrid por sacos de dinero ¿no? esa es la percepción que tenía yo porque esto si no me equivoco fue a principios de los 2000 vamos el 2000 o por ahí yo tenía 11 años claro entonces yo 11 años no tenía la percepción que tengo ahora del mundo del fútbol de una vez que has trabajado en él ya sabéis que yo soy periodista deportivo también y aún así hay cosas que me han sorprendido mucho también de esta operación que vamos a hablar ahora más adelante de ello pero lo cierto es que bueno hay cosas inesperadas que yo no me esperaba que estuviesen detrás y la primera figura que quiero tocar es la de Paulo Futre o sea Futre leyenda rojiblanca leyenda del Atlético de Madrid para nada jamás me hubiese esperado que hubiese sido el artífice porque fue para mí el artífice del fichaje de Figo por el Real Madrid y además a través de una mentira porque se forja a través de una mentira os cuento el contexto ¿vale? el Madrid viene de ganar la Champions contra el Valencia Lorenzo Sanz un presidente que decide tras dos años ganando la Champions quedándole uno de mandato si no me equivoco bueno pues Lorenzo Sanz obviamente con dos Champions ganadas durante su mandato decide que es el momento óptimo para hacer unas elecciones hacer unas elecciones que bueno con esos antecedentes de ganar dos Champions el Real Madrid pues obviamente daban como vencedor absoluto a Lorenzo Sanz ¿no? pero bueno aparece una figura aparece una figura que ya sabéis quién es Florentino Pérez que en el documental además lo ponen con una música bueno como que está entrando los Vengadores ¿vale? como que están entrando los Vengadores de repente porque se presenta como candidato a la presidencia del Real Madrid obviamente es un Florentino Pérez hasta entonces desconocido es un Florentino Pérez de cincuenta y pocos años que no ha hecho otra cosa más que trabajar en su empresa ACS en la construcción que no tiene nada de experiencia en el fútbol y obviamente pues bueno pues es un candidato un tanto desconocido pero que es un romántico del Real Madrid de hecho en el documental dicen pues bueno que es socio prácticamente desde pequeño que se lo hizo su padre que llevaba más de cuarenta y pico años de socio teniendo cincuenta y algo en el Real Madrid que obviamente soñaba con un Real Madrid mucho más grande y de unas dimensiones galácticas galácticas creo que no hay mejor palabra para describirlo en comparación con el Real Madrid que estaba viendo ahora viniendo de ganar dos Champions el Real Madrid ¿eh? viniendo de ganar dos Champions ¿qué pasa? que como todos los candidatos bueno pues ya sabéis que todos los candidatos básicamente tienen siempre debajo del brazo pues algunos nombres ¿no? es decir bueno si es que si si salgo yo elegido pues bueno pues va a haber X entrenador o X jugador va a venir conmigo en el caso de Florentino Pérez a mí lo que me llama la atención es que se pone en contacto con Paulo Futre se pone en contacto con Paulo Futre portugués leyenda rojiblanca como ya os he dicho antes y obviamente uno de los jugadores del momento era Luis Figo y le pregunta le pregunta oye ¿cómo de posible es traer a Figo al Real Madrid si yo salgo presidente? si yo salgo presidente claro Paulo Futre lo que hace es llamar al representante de Luis Figo del que era amigo tenía una amistad dentro del despacho de Florentino en ACS dentro del despacho es decir no te preocupes le voy a llamar y a ver qué dice entonces claro lo cuenta Paulo Futre de esta manera ¿no? como que él levanta el teléfono se pone en contacto con Veiga el representante de Luis Figo y bueno la llamada debe de durar como 15 segundos porque Veiga no lo toma en serio de decir bueno tú estás loco ¿cómo se va a ir Figo al Real Madrid? le cuelga prácticamente y Paulo Futre al verse en esa situación lo que hace es fingir que sigue hablando con el representante una vez que ya le ha colgado y lo cuenta él así de decir esos 30-40 segundos en los que yo estoy haciendo como que hablo con él diciendo todo el rato sí, 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 sí es a través de los cuales se va a fichar a Figo por el Real Madrid porque cuenta también que nada más colgar lo que dice Paulo Futre es que el representante no quiere saber nada hasta el momento si no hay una comisión de 10 millones de por medio una comisión de 10 millones de por medio que antes habitualmente ahora sí ahora se ha vuelto muy habitual que los representantes se lleven una comisión un pellizco de hecho muchas veces se llevan hasta bastante más que un pellizco por llamarlo de alguna manera pero en aquel momento eso era algo que no solía hacerse era algo que no solía hacerse el representante solo representaba a punto no se llevaba ningún tipo de comisión ni mucho menos se llevaba el sueldo que había establecido con el jugador y ya está pues en esos instantes Futre le dice a Florentino quiere 10 millones de comisión por hacer esto una mentira una mentira porque obviamente Veiga le había colgado el teléfono y no quería saber nada a lo que Florentino responde que bueno que se podrían hablar 5 y Futre le acaba sacando 6 y Futre dice bueno con 6 de comisión cuidado que se puede hacer cuidado que se puede hacer ¿qué pasa? Futre está todo el rato llamando al representante está todo el rato intentando que se haga que es algo que me llama mucho la atención porque luego al final el detonante de que Figo termine en el Real Madrid no es ni del propio Figo ni del representante de Figo ni de un entorno del FC Barcelona es de Paulo Futre que es un personaje que no me esperaba para nada que fuese a aparecer en este fichaje en esta historia o por lo menos yo no tengo el recuerdo de ninguna manera de haber leído en prensa anteriores ya os recuerdo que yo era muy pequeño pero como que yo no tengo el recuerdo de que en esa operación apareciese el nombre de Paulo Futre de por medio para que veáis también como se manejan los hilos del fútbol claro esto esto tú imagínate te llama Futre vale que también era muy amigo de Luis Figo explica Luis Figo que Futre era su ídolo de pequeño que miraba todas sus jugadas que era un placer tenerle como amigo y Futre empieza a mover el teléfono tanto con el representante como Luis Figo de decir mira hay un candidato a la presidencia del Real Madrid que quiere hacer un proyecto grande quiere que tú seas la estrella al representante obviamente también le dice que va a haber una comisión de por medio de 6 millones de euros y claro al representante a Veiga se le hacen bueno se le ponen los ojos más grandes que Rusia viendo ese dinero en el momento en el que sabe y conoce la cifra de comisión que se puede llevar es tanto Futre como Veiga el representante una completa persecución a Figo para que firme el contrato una completa persecución un Figo que no estaba nada a gusto con la situación un Figo que lo pasó mal un Figo que estaba además en la Eurocopa con Portugal que cayó eliminada que no pudo pasar a la final un Figo que también según él no se sentía suficientemente valorado en el FC Barcelona porque cuando reciben esta oferta cuando reciben la llamada de Florentino Pérez para presentarle cómo su fichaje estrella si llega a la presidencia del Real Madrid lo primero que hacen también es levantar el teléfono y llamar a Joan Gaspar que Joan Gaspar acaba de bueno de entrar prácticamente a la a la presidencia entre comillas bueno estaba a punto de entrar pero obviamente sí que es uno de los personajes claves también en esta historia un Joan Gaspar que también sale en el documental y que bueno lo cuenta también un poquito a su manera es que hay hay versiones que a mí es lo que me llama la atención de estas cosas que cada uno tiene una versión y que es espectacular bueno pues resulta que también como es lógico si tú estás en una empresa y te llama a otra para querer hacerte para comprarte con sus servicios que quiere que trabajes para ellos pues si estás a gusto en la empresa como estaba Figo pero no se siente valorado puedes decir perfectamente oye mira yo estoy a gusto aquí soy feliz pero hay esto y bueno quiero que sepas que tengo esta oferta si me la igualas o me la mejoras yo me quedo aquí porque es lo que quiero hacer porque obviamente que haya gente a la que no le entra en la cabeza esto es un trabajo para ellos de hecho hay una de las frases de Futre que a mí me parece maravillosa que maravillosa porque hay que tener agallas para decirlo tal cual porque yo creo que lo pensamos todos pero muchas veces se romantiza un poco esa figura de jugador que es que no importa en esta vida como futbolista cuántas champions cuántos balones de oro cuántas ligas puedas tener cuántos goles hayas marcado lo importante es el papel el dinero una vez que terminas de jugar lo que te has llevado y cómo puedes vivir el resto de tu vida con ello y yo creo que es una gran verdad creo que es una gran verdad lo que dice porque luego al final es un trabajo es decir si yo voy a trabajar y además tengo una vida laboral tan corta como la de un futbolista que hasta los 35 36 como mucho sé que voy a dejar de trabajar y que si no invierto mi dinero bien pues el resto de mi vida no voy a poderla vivir con el lujo que la estoy viviendo mientras soy profesional pues obviamente lo que más me interesa es hasta ese periodo en el que yo me retire juntar la mayor cantidad de dinero posible para que mi vida y la de mi familia pueda ser la mejor posible durante los años que me queden de vida creo que es algo lógico y creo que todos haríamos lo mismo si estamos ahora mismo en un curro en el que nos pagan 10 y viene otra empresa y nos paga 35 pues obviamente aunque estemos muy a gusto en la otra empresa por 35 te vas tranquilamente y no pasa nada es que lo haríamos todos hay que ser así de sincero pero bueno lo que pasa básicamente es que Gaspar que acaba de renovar hace prácticamente un año a Figo le dice que ni de coña que ni de coña y que si hay alguien y que si hay alguien que bueno pues que quiere poner la cláusula que me parece que era de 60 millones que venga que la ponga y que en el momento en el que la ponga él va a pagar el propio Gaspar se lo dice le va a pagar a Figo y a su representante dos billetes en ejecutivo para que se vayan donde se tengan que ir para que no les falte de nada bueno con esta con esta vuelta obviamente se empieza a crear también un ambiente en el que también juega la prensa vale que yo creo que el papel de la prensa fue decisivo obviamente en el fichaje de Figo pero también se muestra como hay interés en controlar a la prensa como hay interés también en que alguna parte de esta trama te tire un poquito más a mi me llama mucho la atención lo que decían a la prensa de Barcelona y lo que decían también a la prensa de Madrid obviamente a la prensa de Barcelona no le interesaba el clima que se estaba creando no le interesaba tampoco lo que estaba pasando y yo creo realmente que Figo tampoco quería irse del Barça y pues hay situaciones en las que hasta una vez que Florentino perdón sale como presidente del Real Madrid Sport me parece que es el diario se va a Cerdeña donde estaba de vacaciones Figo después de la Eurocopa y le hacen una entrevista en el que el propio Figo dice que no va a jugar en otro equipo que no sea el FC Barcelona y que su camiseta es esta poniéndose la camiseta de esa temporada bueno se presentan allí también tanto Futre como Veiga el representante de Figo en Cerdeña para hablar con el propio Figo de decir bueno mira es que te vamos a contar una cosa vale pero nosotros habíamos firmado bueno nosotros no Futre no Veiga había firmado un pequeño contrato por llamarlo de alguna manera un precontrato con el que el candidato del Real Madrid Florentino Pérez pues bueno pues exigía me parece que eran 30 millones si este fichaje no se llevaba a cabo no se llevaba a cabo es decir porque Veiga es el que firmó ese contrato no Figo que ya también te digo bueno un representante que va firmando cosas por ahí pues solo puede traer sin consentimiento el jugador obviamente pues solo puede traer líos como también se cuenta que antes de la llegada de Figo al Barça hubo lío también en Italia en la Serie A porque porque era la liga la que estaban los mejores jugadores del mundo Figo estuvo a punto de firmar por el Parma firmó algo con ellos luego se metió la Juve firmó también con la Juve y al final los dos equipos y la Serie A se juntaron para hablar las tres partes y decidieron pues bueno vetar a Figo durante dos años sin poder jugar en Italia y así es como llega también al FC Barcelona que es algo que yo por ejemplo desconocía que el fichaje de Figo se hubiese fraguado después de un no del Parma y de la Juve que ya tuvieron lío también con el con el representante con Veiga ¿qué pasa? bueno pues que después de firmar esto con Florentino un precontrato en el que dicen oye si realmente luego el jugador no viene me debéis 30 millones porque yo entiendo que es una declaración de intenciones esto que está pasando aparte antes de ganar antes de las elecciones Veiga se reúne con Florentino en un hotel en Madrid donde lo da también la prensa donde la prensa se hace eco de esa reunión y deja claro Veiga que si Florentino gana las elecciones el lunes están aquí el lunes están aquí hablando también por parte de Figo y mientras tanto Figo en Cerdeña pasando las vacaciones con su mujer con su familia y ajeno un poco también de todo lo que está pasando mientras ve que en Barcelona cada vez el clima es más insostenible y que él pues simplemente es un peón porque luego realmente Figo es solo un peón en todo lo que pasó decide conceder aquella entrevista a Sport decide decir que solo quiere jugar para el FC Barcelona y una vez que dice eso es cuando sale a la luz ya lo del precontrato se lo cuentan a Figo y lo que le ofrecen entre comillas es tanto Futre como Veiga es coger un avión privado desde Cerdeña para ir hacia Lisboa y decirle a Florentino que en Lisboa se reunirían con ellos esto a mí me llama mucho la atención de verdad no por no por el hecho en sí sino como un representante como un amigo o una figura como Futre en la que pues obviamente se se apoyaba mucho Figo por llamarlo de alguna manera le pueden llegar a coaccionar tanto por algo que no ha hecho el jugador por contratos que no ha firmado el jugador a mí me da la sensación de que el único que sufrió una traición fue Figo porque siempre tenemos la perspectiva de que Figo fue el traidor en aquella en aquella operación en aquel fichaje que revolucionó todo pero a mí después de ver el documental a mí me queda la sensación de que Figo fue al que traicionaron fue al que traicionaron o sea no me queda la sensación de decir bueno lo hizo por dinero lo hizo por tal bueno eso va a parte lo dice también al final del documental pero bueno me queda la sensación después de esa reunión en la que cuentan además en Lisboa cómo se reúnen con Florentino cómo empieza a hablar con él cómo Florentino le dice mira yo vengo a revolucionar al Real Madrid vengo a que sea un equipo exitoso que sería posteriormente el Madrid de los Galácticos con Zidane con Beckham con más fichajes de renombre que vamos con Ronaldo Nazario también vengo a que tú seas una de esas estrellas y de momento quiero que seas la estrella principal quiero que seas mi figura quiero que seas mi estrella claro recordamos que Figo en el Barça no se sentía valorado no se sentía valorado por todo lo que pasaba por todo lo que daba al equipo porque obviamente le viene una oferta mejor y el Barça le está diciendo si tienes una oferta mejor ven que la aceptamos y tú te vas echando leches que no tenemos problema entonces una vez que Florentino hace eso hace ese camelo por llamarlo de alguna manera que le camela un poquito le come la orejita le da el valor que Figo realmente cree que tiene como futbolista Figo empieza a ver su fichaje por el Real Madrid obviamente pues Veiga y Futre respiran de una manera brutal porque se van a librar de pagar 30 millones pero Figo una vez que toma la decisión una vez que ya está más cerca del Madrid llama a su mujer y su mujer bueno no lo ve no lo ve por toda la crispación que puede crear en el Barça en el entorno porque luego al final el fútbol también es así los futbolistas tienen una familia son personas lo que aguantan en el terreno del juego no solo aguantan en el terreno del juego lo tiene que aguantar su familia también no solo él el que está recibiendo los pitos el que está recibiendo los insultos no solo sufre el futbolista sufre también su familia sufre su entorno no solo quedan en el campo lo que le puedan decir sino que realmente Figo podía temer por su seguridad porque el fútbol de antes de los finales de los 90 de los principios de los 2000 no es como ahora que parece que nos hemos civilizado un poquito más sino que antes había verdaderos ultras verdaderos ultras en el fútbol y realmente podría haber pasado algo bastante gordo con el clásico que jugó Figo en el Camp Nou ya como jugador del Real Madrid entonces bueno se echa un poquito para atrás Figo y lo que decide antes de darle ya el sí a Florentino es el mismo día además la misma noche que Joan Gaspar había salido elegido como presidente del FC Barcelona es llamarle y decir oye presidente enhorabuena por conseguir tu objetivo por conseguir haber salido elegido tengo ahora mismo esta es la versión que cuenta Gaspar tengo ahora mismo dos billetes uno que va hacia Madrid y otro que va hacia Barcelona ante esto obviamente Gaspar lo cuenta como que bueno como que tú sabrás lo que haces tú sabrás tú sabrás como que no quería entrar en el juego como que se desentiende un poco a mi parecer yo creo que se desentiende y que se le da bien también meterse en el papel porque creo que al final para mí opinión personal para mí opinión personal fue el inicio del Real Madrid de Florentino fue el inicio de fichajes 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 poniendo dinero y obviamente lo que hace Gaspar en un Barça que obviamente no tenía el potencial económico como si tenía ese Real Madrid de Florentino de principios de los 2000 lo que hace es lavarse un poco las manos de decir bueno el Madrid me ha robado a Figo no es culpa mía no pasa nada pero para mí se lava un poco las manos porque obviamente había la posibilidad de mejorar el contrato a Figo y de que Figo se quedase en el FC Barcelona la vía pero lo que pasa es que el tío no quiso porque la pela es la pela hay que decirlo así claro y no te voy a pagar más porque no estoy para pagar más si te quieres ir pues vete que encima saco dinero por ti ante esto pues bueno Figo dice que nunca existió esa llamada que es algo que es lo que me llama la atención como os he contado porque una versión te dice no me llamó esa noche y me dijo tal y el propio jugador te está diciendo yo no le llamé yo después de llamar de hablar con Florentino de ver lo que me ofrecía y de ver el clima que había en Barcelona donde ya no me sentía querido digo que pinto aquí que pinto aquí realmente si no me he ido y la gente ya me está matando entre comillas estando todavía aquí es lo que hay sabes me voy y ya está y ya está y no sé a mí me ha llamado mucho la atención pues bueno como se da todo me llamó mucho la atención sobre todo la figura de Futre ya os lo he contado o sea me pareció espectacular también entra de la Morena bueno contando que algo que luego al final se acabó realizando que es que que bueno que a mí me sorprende un poco que se tiró ese triplazo en el momento en el que en la boda de la hija de Lorenzo Sanz que se casó con Mitchell Salgado pues al final de la Morena cuenta que el tapado de Florentino antes de que sucediesen las elecciones esto era Figo que tenía atado ya al portugués y que en caso de que no viniese Figo al Real Madrid el presidente bueno todavía no era presidente Florentino Pérez se había comprometido a pagar todos los abonos de los abonados del Real Madrid para el próximo año entonces esto fue una bomba que explotó obviamente Florentino le llamó diciendo pero bueno pero que acabas de hacer que yo no he dicho tal cosa pero ya como que la bomba Figo estalló y a partir de ahí también la prensa es cuando se mete en todo esto la verdad a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho sobre todo también porque yo como periodista deportivo obviamente sí que sé lo que hay detrás de cada fichaje sí que sé que no hay una verdad absoluta sí que sé que el jugador muchas veces no es no es para nada artífice de su futuro están los representantes están los clubes están presidentes hay una cantidad que no os lo creéis brutal de gente que está de por medio de un fichaje no es tan simple como que un jugador quiera decir si me quedo no me quedo que el entorno de la familia diga nos vamos nos queremos ir nos quedamos hay muchísimas cosas de por medio obviamente son personas obviamente son puestos de trabajo que van a ganar mucho dinero y obviamente estas decisiones no se toman a la ligera no se toman de un día para otro pero yo creo que sí que sirve también para ponerle a la gente en situación de cómo se mueve el fútbol imagínate si estos eran las tramas y los entramados de hace más de 20 años imagínate las que puede haber ahora nadie tiene la verdad absoluta ni la prensa la prensa no tiene la verdad absoluta porque la de Barcelona estaba obviamente publicando lo que les decía al jugador de que no iba a vestir la camiseta del Real Madrid que solo iba a vestir la del FC Barcelona y la de Madrid obviamente que estaba diciendo obviamente que Figo se venía si Florentino Pérez salía presidente del Real Madrid o sea es decir no hay una verdad absoluta en prensa no hay una verdad absoluta en jugadores no hay una verdad absoluta en representantes cada uno como en la vida tiene su propia historia y para mí de verdad después de ver este documental reitero lo que hemos estado hablando hasta ahora se habla de que Figo fue un traidor yo creo que fue un jugador al que traicionaron al que traicionó su entorno al que traicionaron también el club en el que estaba jugando el FC Barcelona y en el que realmente la única vez que sintió algo de confianza lo explica además después del documental fue en el Real Madrid fue en el Real Madrid de hecho salió luego campeón también del Balón de Oro hace como un como un poquito de pros y contras de su fichaje y realmente dice que si pudiese volvería a fichar otra vez por el Real Madrid que no se lo pensaría tanto y obviamente con lo que me quedo es eso que siempre Figo para nosotros ha sido un traidor siempre para la gente que no teníamos tanta idea de esta operación que no sabíamos tanto de esta trama había quedado como un pesetero había quedado como un Judas había quedado como una vergüenza de persona que se había ido al FC Barcelona para fichar por el eterno rival y luego te das cuenta de cómo es el negocio del fútbol de cómo tratan a los futbolistas también los entornos de cómo tratan a los futbolistas los representantes de cómo tratan a los futbolistas los presidentes y te das cuenta de que son solo trabajadores son solo trabajadores que apenas tienen decisión en todo lo que hacen que muchas veces se ven condicionados por lo que firman se ven condicionados por todo lo que pasa a su alrededor sin tener palabra propia muchas veces y en este caso Figo para mí ha pasado de ser un traidor a una persona que fue traicionada por su entorno que fue traicionada por su club y que fue traicionada también por lo que se generó en la prensa y hasta aquí el vídeo es un poquito lo que lo que me ha parecido a mí no sé qué te ha parecido a ti el documental de Figo si no lo has visto obviamente pues te acabas de comer todos los spoilers y yo te recomiendo encarecidamente que lo veas porque te va a ayudar un poco a comprender también todo lo que hay detrás nadie tiene la verdad absoluta ni los periodistas ni los jugadores ni los representantes ni los clubes es un negocio y en el negocio lo que importa es la pasta la pasta de vender periódicos la pasta de llevarse comisiones la pasta de vender jugadores y la pasta y los ingresos que te genera comprarlos el fútbol amigos el caso Figo abrimos la puerta de para mí la que fue la primera gran revolución en el mundo del fútbol la pasta la pasta de ¡Gracias!